No sabemos si en realidad todas estas propuestas que se han hecho en recientes fechas estén surtiendo un efecto. ¿Qué se debe de hacer y desde dónde hay que actuar? Me parece si sumamos a la conversación al diputado federal por el PAN, Héctor Jaime, a quien le agradezco que esté esta mañana con nosotros. Y primero entender un poco, diputado, este escenario tan complejo que sigue existiendo para que las familias puedan acceder a vacunas. Si bien se superó toda la situación que existía ante COVID, hay otras enfermedades y sobre todo temas que se deben de prevenir. Y las familias siguen sin encontrar el medicamento. ¿Dónde está la falla? Francisco, primero, muy buenos días. Decirte que además de ser legislador, soy médico especialista en salud pública y con doctorado en ciencias de la salud y doctorado en la medición pública. Y tengo 43 años de experiencia en México y créeme que nunca he visto en mis 43 años de médico, he sido médico de base, su director médico, director médico de un hospital, secretario de salud, titular del IMSS, director de un hospital regional del Issste y nunca había visto este desastre en la compra de medicamentos. En realidad, el desabasto que estás señalando tú y que han sido ustedes muy claros en entender esta problemática de la ciudadanía y reflejarla en sus medios de comunicación, sigue siendo un problema muy serio. Vamos ya cuatro años de gobierno del presidente López Obrador y la verdad es que se necesita un rediseño del sistema de salud. Él cometió un grave error, a mi juicio, desde que llegó al gobierno, porque lo primero que hizo fue destruir el sistema que abastecía los medicamentos en México. Para que tengas una idea de la dimensión, estamos hablando de más de dos mil millones de piezas de medicamentos que habría que licitar en casi 14 áreas de especialidad. Una de ellas, por supuesto, son las vacunas, que significan un monto aproximado, Francisco, de 100 mil millones de pesos para este año, por ejemplo. Entonces, lo mandó en vez de ser el IMSS quien hacía solicitación, había una mesa de negociación en la Secretaría de Salud con los productores, con los distribuidores de medicamentos y el presidente les quitó esa facultad y se la entregó a la Oficina Mayor de Hacienda. Tan ha sido un error que el propio presidente ahora está rectificando ya y está enviando ahora, me parece que un segundo error, está enviando ahora esta facultad a la Secretaría de la Función Pública para que compre medicamentos. Tampoco tiene experiencia y además en la Función Pública, pues ellos son juez y parte, son los que tenían que vigilar que se hagan las cosas bien, que esté la cantidad de medicamentos que se necesiten, que se compren a tiempo, Francisco. Entonces, el error de la compra y del diseño de la compra de medicamentos fue el primero. Y el segundo, Francisco, fue la distribución logística. En cuatro años ya más o menos han aprendido un poco a cómo comprar, pero ya ahora que han llegado los medicamentos que se compraron en el 21, que están apenas llegando para el 22, o sea, lo que se está surtiendo ahorita, Francisco, son medicamentos que debiera haberse surtido en el 2021. Llegan al IMSS, llegan al INSS, llegan al INSABI, pero no hay manera de distribuirlos porque también la cadena logística fue destruida por este gobierno diciendo que Birmex, una empresa paraestatal, iba a distribuirlos. luego diciendo que la Sedena iba a distribuirlos y los dos han fracasado de manera franca. Entonces, aunque ya se produjo el medicamento, ya llegó a un almacén central, de ahí a que llegue al último centro de salud, digo, estamos hablando ahorita de un hospital en Sinaloa donde llega el aeropuerto y en menos de una hora debería estar ahí el tratamiento a disposición de la ciudadanía, las vacunas a disposición de la ciudadanía y no ocurre así. Ahora imagínate, por ejemplo, en Oaxaca, donde tenemos municipios con 88 habitantes, como es el lugar de Avispas, que es el municipio más pequeño de este país, o en lugares que no hay tanta comunicación, ya sea por aeropuerto aéreo, ya sea por ferrocarril, ya sea por carreteras. Entonces, realmente tenemos un serio desastre que ha hecho que las familias más pobres, Francisco, queden todavía más pobres por motivos de salud. Entonces, ¿dónde está el punto que falla en la logística? ¿Es tan complejo sacar medicamento de los almacenes de las secretarías de salud estatales o las que puede manejar el gobierno federal hacia los hospitales? ¿Es una cuestión de papeleo, entonces? No, no, por supuesto que sí es algo muy complejo. Digo que las compañías que estaban de la logística fueron destruidas. Imagínate, simplemente ve el volumen de 2 mil millones de productos. Muchos de ellos requieren refrigeración especializada. Muchas vacunas requieren refrigeración de menos 20 grados centígrados, otros de 8 a 12 grados centígrados. Y bueno, la propia Secretaría de la Defensa Nacional ocupaba empresas logísticas para proveerse a lo largo y ancho de la República, en donde ellos tienen hospitales militares y donde tienen centros de salud para el servicio de la marina y del centro militar. Entonces, lo que se está haciendo ahorita ya, por ejemplo, el IMSS acaba de licitar y ya asignó a empresas logísticas conocidas la distribución de los medicamentos. Entonces, yo creo que en el caso del IMSS se va a nivelar en los próximos meses. Y en el caso del INSABI acaba de licitar también ya solamente a BIRMEX, esta empresa parastatal, le dio dos de seis regiones. Yo creo que se va a empezar a mejorar un poquito la logística con respecto a la distribución en los centros, quizás en los próximos tres o cuatro meses, Francisco. Pero aún así tenemos una insuficiencia en la compra de medicamentos. Es decir, se ha surtido apenas como el 50 o el 60% de los medicamentos y hay crisis en el tema de las vacunas. Tú recordarás que hubo casi más de un año que no hubo vacuna para el papilomavirus, no hubo la vacuna para la tuberculosis, para la BCG y muchas otras vacunas que faltaron. Ahorita hay falta de vacunas, no es un tema de distribución en el caso de ellas, es un tema de adquisición que no fue planeado con tiempo para hacerlo, Francisco. Y ahí nos encontramos en un escenario complejo con personas que llegan y pues tienen que hacer un deambular entre centros de salud y hospitales para ver dónde sí tienen la vacuna y sobre todo en menores recién nacidos. Diputado, muchísimas gracias por estos minutos que nos brindó y ayuda a entender más, a entender este tema. Esperemos que, como usted dice, en los próximos meses esto se pueda ir resolviendo. Muchísimas gracias, que tenga excelente jueves. Mira, Francisco, nomás como comentarte, pues que no es culpa del centro de salud, eso lo debe saber la gente porque lo peor que nos pueda pasar es que empieza a haber violencia contra los trabajadores de la salud que están haciendo su mejor esfuerzo. Realmente es culpa del Insabi, es culpa del gobierno federal que no haya las vacunas ahí y hay que tenerlo siempre presente porque lo peor que nos puede pasar no es que deambulen, sino que vaya a haber viruela, que vaya a haber sarampión, que vaya a haber poliomielitis, por bajar la cobertura que debe tener nuestro país en este tipo de enfermedades prevenibles por vacunación. Nos quedamos con eso, diputado. Muchísimas gracias, entonces, hasta la próxima, porque seguramente habrá más oportunidades como esta de platicar con usted.